Saludo especialísimo a un Álvaro Mojica. Saludo especial que siga disfrutando de estas grandes fiestas. San Pedrinas, segundo chamacón 2013. Saludo especial que siga disfrutando de estas grandes fiestas. Saludo especial que siga disfrutando de estas grandes fiestas. Saludo especial que siga disfrutando de estas grandes fiestas. Saludo especial que siga disfrutando de estas grandes fiestas. 30.000 pesos bueno bueno vamos a sacar a sacar este ejemplar recuerden que tenemos 7 toritos hoy para compartir vamos a darle un aplauso vamos a darle un aplauso al público a este torito que nos hizo compartir este toreno estuvo compartiendo este primer toro de esta tarde taurena del segundo Chambatón Regional San Pedrino 2013 mientras tanto escuchamos las botas musicales de la banda papallera Yalet y es lo que suena suena vuelve y suena solo suena super con la la y las y y y y ¡Au! 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 Bueno, vamos a sacar este primer ejemplar y nos preparamos para darle salida al segundo. ¡Au! 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 Gracias por ver el video.